bienvenidos al centro de emprendimiento de la universidad continental en esta oportunidad vamos a explicar los conceptos iniciales sobre un tema muy importante para el quehacer empresarial el punto de equilibrio mi nombre es jose antonio álvarez guamán y pertenezco al centro de emprendimiento donde apoyamos a las empresas a formarse y a crecer un aspecto muy importante que muchas empresas se preguntan es cómo saber si ganamos o perdemos y cómo se puede afrontar esta situación para ello presentamos a una herramienta que nos permitirá saber este hecho es el punto de equilibrio que es el punto de equilibrio fundamentalmente el punto de equilibrio como podemos observar en pantalla es aquel volumen de ventas en el que no existen utilidades al ser ofrecidas y vendidas al mercado el punto de equilibrio es un concepto estático porque de alguna manera se establece como un punto en el que no se generan pérdidas ni ganancias en un determinado periodo de la empresa sin embargo este concepto estático del punto de equilibrio se aplica situaciones dinámicas porque decimos que se aplican las situaciones dinámicas porque la empresa está hecha para crecer y generar cada vez mayores utilidades por ende a pesar de que el punto de equilibrio sea una herramienta fundamentalmente estática se aplica dentro de lo que son las operaciones de la empresa de manera dinámica y se debe trabajar de manera constante a fin de que nos pueda ayudar a tomar decisiones como podemos observar el punto de equilibrio como herramienta tiene una fórmula que facilita su uso en el día a día de la empresa en qué consiste esta fórmula como podemos observar la fórmula del punto de equilibrio principalmente son costos fijos totales entre el margen de contribución claro este margen de contribución es por cada producto que se vende cuánto está aportando de estos ingresos a cubrir los costos totales de la empresa el margen de contribución se halla identificando el valor de venta menos el costo variable unitario de esa manera podemos hallar el margen de contribución que nos permitirá posteriormente hallar el punto de equilibrio existen dos puntos de equilibrio el punto de equilibrio en unidades físicas que la fórmula que encuentran enfrente es la que se usa y también tenemos el punto de equilibrio en unidades monetarias este punto de equilibrio en unidades monetarias se halla fundamentalmente multiplicando la cantidad del punto de equilibrio en unidades físicas por el valor de venta normalmente no se trabaja el precio de venta dado que el precio de venta incluye el igb y como sabemos el igb es transitorio en los ingresos de la empresa ya que éstos corresponden finalmente a sunat entonces las empresas como entes recaudadoras sólo transfieren el impuesto general de ventas a sunat por ende no es recomendable utilizarlo para hallar el punto de equilibrio en el siguiente gráfico podemos observar que existe una intersección entre la línea de color azul y la línea de color verde la línea de color verde representa lo que son nuestros costos totales la línea de color azul representa nuestros ingresos cuando hay una interacción entre estas dos líneas podemos decir que nuestra empresa se encuentra en el punto de equilibrio que es el punto de equilibrio pues es el momento en el que la empresa no genera ganancias ni pérdidas pero sin embargo el objetivo de la empresa será generar ganancias esto nos servirá a nosotros como un termómetro para ir viendo cómo estamos en un determinado tiempo de la empresa en términos de logros de ingresos y ventas cuáles son las características del punto de equilibrio pues fundamentalmente encontramos tres la primera es que los ingresos totales son iguales a los costos totales en el que simplemente trabajamos para poder pagar estos costos más no se generan utilidades otra característica muy importante es que los ingresos operacionales es cero y finalmente que el nivel de producción vendida como mínima nos ha podido servir para cubrir los costos totales de la empresa cuáles son los objetivos por el cual las empresas deben trabajar el punto de equilibrio primero porque ayuda a determinar el momento en el que los costos totales y los ingresos son iguales en segundo lugar nos permite medir la eficiencia operacional de la empresa y en tercer lugar proporcionar información adecuada para el análisis y posteriormente ser utilizada en la planeación y control de todos los procesos que tiene la empresa la importancia del punto de equilibrio consiste en que permite decidir adecuadamente sobre la de la fabricación o descontinuación de los productos si nosotros observamos que un producto x no está dando su cuota de manera significativa para cubrir los costos totales de la empresa entonces una decisión oportuna sería descontinuar la porque los otros productos pueden estar subsidiando la existencia de este producto afectando la rentabilidad de la empresa en segundo lugar porque es importante el punto de equilibrio es porque nos permite un mejor control sobre la fabricación de los productos que la empresa ofrece también nos permite tomar las decisiones más acertadas en temas no solamente operativos o productivos sino también administrativos financieros y comerciales dado que todos estos aspectos tienen mucho que ver con los ingresos de la empresa y está directamente involucrado con el éxito que nosotros tenemos al vender un producto y finalmente es un gran apoyo para establecer las metas de venta porque cuando un producto no se está vendiendo adecuadamente no es solamente porque el mercado está retraído sino es porque seguramente también tenemos problemas con nuestra fuerza de ventas o no están siendo muy bien motivadas o bien estimuladas o simplemente no hay una exigencia de parte de la empresa hacia esta área entonces el punto de equilibrio nos ayudará a establecer dichas metas de venta bueno ha sido un gusto compartir con ustedes les dejo algunos pequeños textos libros que podrían ustedes revisar para profundizar en alguno de estos temas tratados muchas gracias y hasta la próxima oportunidad que nos ayudan a ver si es muy bien Gracias.